Hola, soy Checho Dugu y si no sabes quién es Lili la Lechuza, quédate a ver esta. Lili Lechuza salió a caminar con su familia y quieren ir al restaurante de la siguiente cuadra. Cuando llegan al semáforo, este se encuentra en rojo. Aunque se encuentra despejado, todos deciden esperar. Lili sabe que debe respetar las normas de tránsito por seguridad de ella y los demás. El respeto es un valor de doble vía que se fundamenta en el reconocimiento del otro, su importancia y los derechos para generar una sana convivencia. Así como lo hace Lili Lechuza, al escuchar y tener en cuenta la opinión de los demás, al hacer fila ordenadamente al tomar el autobús y con el simple hecho de decir, por favor y gracias. Lili Lechuza entiende la importancia de valorarse a sí mismo y exigir respeto cuando sea necesario. Además, que para generar relaciones pacíficas es necesario eliminar cualquier acto de discriminación, burla o humillación. Ser respetuoso es reconocer la dignidad humana, no anteponer los intereses personales sobre los derechos de los demás y exaltar nuestro pacto de honor Gran Colombiano. ¿Y tú, ya estás comprometida?